Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a Después de mucho tiempo, pero ahí si es mucho tiempo Un episodio de Halo Combat y Bulb Estoy aquí con mi amigo Alexis que es Tacos el Bistec Ese mero Es mejor que de maciza crema No manches Mejor uno de los alpastos, ¿no? ¿Cómo ves? Una vez estaba jugando el de este de Rocket League que es soccer con carritos Y a un equipo lo estábamos violando y me llega un mensaje privado y me dice ¿No hay tacos de chorizo? Y yo así como que Pues Te estoy goleando Con eso te digo todo Yo creo que sí A de chorizo, de longaniza, de verdura De toño un poco Ey Vaya que está jodeoso Bueno para los que no sepan Estamos continuando la campaña que yo dejé inconclusa Y tenemos 18 cráneos Por aquí Ay nos vamos a morir wey 18 Cuando caigas te lanza granadas a lo absurdamente Ya estamos Ya estamos No, no A ¡CORRE! ¡CORRE! A la bestia みたい de 엄청 Soy inmortal Sí eres inmortal should Ah que necesitas esto es chido Y ya es que picamos el Wombo Combo Corre, 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 corre Y ya es el Wombo Ninja Y ya es el Wombo Ninja Oye la pinzolita de ahí Las manos hay una por ahí En la izquierda Vaya hacia ambos lados Opa ¿Te mataron? ¿Te mataron? Me maté Si Ya vi Necesitamos golpear para curarnos eh Ah no manches A morir Ya de mi vista Ya Ya listo O sea deja a ver Ustedes tienen que golpear para recuperarnos ¿verdad? Si Quítate Fuck Eh creo que mejor le quitamos algunas explosiones ¿no? Eh si Y ¿Y esta cosa? ¿De golpear? De golpearlos para... Si, si Quítalo porque si no, este Si de por si no nos podemos acercar ¿Funciona si yo te golpeo a ti? No Aparte de que me bajas vida No te recuperas Y yo te voy a saltar uno por él entonces Que tan maravilloso Eh... Ojo morado afuera Y quitamos explosiones por dos Este... ¿Qué? ¿Qué otras calambras pusiste? A ver... Te voy a ir diciendo cada una ¿no? Y descripción Puse ira Los enemigos disparan más rápido y con mayor frecuencia Presa ¿Qué es pillar? Ajá Parche en el ojo Desactivado el blanco automático en todas las armas Lo extrañarás cuando no lo tengas Ah esta bien, esta bien Hambre Las armas que suelten en la silla van con la mitad de munición habitual Sí, esta bien Extranjera Armas del Covenant ¿Cómo funcionan? El jugador no puede recoger ni usar armas del Covenant Salud del enemigo es mayor Esa la quitamos Eso está mal Aumenta la capacidad del jugador de detectar enemigos Mala suerte Los enemigos se ponen más frenéticos siempre se salen de la trayectoria y nunca huyen Tormenta eléctrica, mejor el ramo Nos va a estar persiguiendo Sí Fiesta de cumpleaños Piñata Dar puñetazos hace a los enemigos soltar granadas Ok Oigan, espérate Wow Tú querías darle de puñetazos a un enemigo Siendo que ellos cuando le des un pañuelo están a nuestro granada Ajá Ok, procede Y no sé si quitar pañuelo porque no nos está contando puntuación sin lo que tenemos Ah, pues quítalo Que es el de munición infinita Ah, entonces no lo quitas ¿Quieres más puntos? Pues no sé tú Yo no Primero, da igual La verdad Bueno Ah, ahí no nos cuentan unos logros cuando la obtenemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pancito morado el chido Estaba oyendo hace poco el video de cómo es que... La historia de Halo, ¿no? Ajá Es curioso que en teoría Los humanos estaban peleando contra el Flood y contra los Forrones al mismo tiempo Sí, éramos cracks Y lo seguimos haciendo hoy en día No Lo seguimos así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperemos poder pasar de la... De los primeros... Cinco minutos Ahora sí Una... Dos... Tres... Sí... Cuidado 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 Ay Tengo la... Ok, ahí, quédate Yo ya... ¡Ah! ¡Ah! ¿Aquí no? ¿Para que están los 10 shots? Tal vez Nos da medallas No sé si le puse el medallero Creo que no Creo que... Pues eso... Me encanta cuando sale... Se nos pille Se nos pille ¡Ah! ¡Ah! Creo que no le lo... Uy, si le lo di... Pero dale chivobas ¿Qué? ¿Ahí? No, me diga mi niño Está bien pulido Creo que hay un guay Solo podemos usar el resto de nuestro... ¡Ay! 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 Ya me caí ¡Ay! No, no, no... Ya reviviste? No, no vete a un helado el segundo... ¿Qué sabes que estimular esto? Atrás del chiquito? Si Pobrecito A la derecha ¿Y me disparas a mí? Ehh... Literalmente fuiste y pasaste a la audiencia ¿Ya le viste? Todavía no aparezco Gracias Quiero mi pizola ¡Uy, wey! ¡Qué pires! Me volaron Fuiste tú, ¿verdad? No No Pues se ve tan mal El primer chiquito que él No Sí, eh La diferencia es ¿Ya reapareciste? No Que no me sale el aviso Allá ¡Quieres, en la derecha! ¡Pues para sí! ¡Ehan lentil! ¡Pues para! ¡Oh! ¡Ehan lentil! ¡Ehan lentil! ¡Nos vemos! ¡Ehan lentil! ¡Ehan lentil! ¡Ehan lentil! Me caí y creo que acabo de matar a un Nelly Ahí está, me lleve ya el Banshee ¿Hay otro? No se le vio No se le vio No se le vio No se le vio Ya se le vio Ya se le vio ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oyeeeeen! ¡No, no, no! ¡Oyeen! ¡Pobrecito elite! ¡Quedó bien tostadito! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Había una elite? ¡Sí! Uno con la espada Mira, ven Ven, ven, ven Ahí está Ahí está, dale Muérete Bueno, ya estás muerto, ¿verdad? Ahí está, ahí está Mira, mira ¿Qué pasó? No te caíste No te caíste ¿Tú te caíste? Acá tenemos un trancacito nada más Ah, bueno Espera, ¿tenemos ganadas ilimitadas? Sí A ver, mira, lo he dicho antes Oh, hay un led y esta invisible Ah, morí Te pillaron Te dije que no ríen En este caso Pero a un genio se le ocurrió hacer las cosas Oh, Dios Oh, Dios ¿Te mataron? ¿Te mataron? ¿Te mataron? Oh, Hunter Déjame algo que aparezca Bueno, pero mira, tenemos las... Aquí estoy apareciendo Te voy a enseñar como matar a un Hunter, ven Mira, ve Ajá Gracias 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 por matarme Oh, Dios Sonso Nunca había visto un Hunter saltar Aquí saltan No te acordabas que saltaban Ah, este no huye Córrele mejor Bien Ya No Todavía no Ya Ya Gallo Ah, que pasó ¡Ahhh! Déjame pasar, déjame pasar Muño, muño, oh no 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 muño Sorry Ah, personal Sí, ya me di cuenta Mira esto, ve ¿Ya viste? Pero no es en juego ¡Hay otro Hunter! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué cagado! Uy, esta madre no se muere Que vuelan bien chistoso ¿Te diviertes con un bañero? Si, la neta vuelan bien chistoso estos bañeros Jamás había visto un Hunter levantarse tanto La ninja Ya vamos ¿Aquí qué es? ¡Oh, chiquitos! ¡Ay! 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 ¿Y es? ¡No! Creo que no estamos en el mismo canal, ¿sabes? Ya estamos, es que estaba buscando mi pistola No, no, no lo harás No, no Flood atrás Ah, claro Aquí no aparecen ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Junto ¡Para la UCR! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Oye, ¿podrías regresar? A ver, voy a intentarlo Listo Lo, 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 lo Al lanzar granada Corre Uy, uy Estamos de reventar la granada en la cara Atrás de ti Y voy Otra vez ¿Qué te vas a ir? ¿Ya reapareciste? No Ya Otra Otra Decirme No En mi sistema Posicionado Me durmió ¿Ahora dónde vamos? Buena pregunta Ah, para cancelarlo ¿Viste cómo me morí? Ok, espera ¿Viste? Regreso Volteó su torreta y me mató No 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 ¿Qué pedo? ¿Ya? Uy, este juego era malo en realidad Creo que sí Tenía mala programación Voy a aparecer ahí de seguro ¿Qué demonios? Te vas a regresar ¿Qué perees? ¿No apareces, neta? No ¿Ya apareciste? No ¿Qué perees? Ya ¿Qué perees? No vayas ¿Y si le regresamos al último punto de control? Eh... Resiste No te vuelvas a morir Trataré Ah, este es mío Ah, este no te lo puedes robar No launchedes Ah, deserteres Hay 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 El Panter 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 Pot Bien, vaya que este juego era malo Muy bien, le hiciste un fiesta de cumpleaños grand Pero este no tiene turbo ¿Estás tan acostumbrado al reach? ¿Se destruyeron? Cuidado, creo que este no dura tanto Pero dale Oye, ¿yo te critico o no? Si, de hecho si Ahí vas a encontrar ahorita otra lanzacohetes Lanzacohetes, un escorpión Yo no mando con el ¡Ay! Me voló un grand Si, vi como volaste Creo que ahí hay un sniper, ¿eh? Igual ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? ¡Oh! ¡Ahí! En el... Pues allí ¿Qué pires? No se me... ¡Ay! ¡Ay! Hay un nit ¡Huebid! 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 ¿Huebid? Sí Uy, todavía te sabes estos mapas Ayer lo jugué Ah Ya Ya encontraste el que tiene el sniper, el humano No, solo el del cohete Entonces el del sniper debe estar atrás Acá adentro no está Si no, ya hay una pistola que es casi lo mismo Eh, te hicieron Dime que se te salió ¿Qué pasó? Ah, caray Viste lo mismo que yo Sí, sí Viste un elite de sucia, no lo viste ¿Tú quieres morir de verdad? Eh, no Pero me morí Ahí está mi puerquecito, cuidado Oye, extraño que puedas, este Ir a utilizar a los dos con la pistolita Está bien Está bien Voy por tus coches Que tengamos mucho, ¿sabes? Entonces ¡Ah! ¡Ah! Dime que traes pistolita porque cuando Por si les llego a bajar los escudos Te le das el disparo Tiro de gran Tiro de gran Tiro de gran Me encanta que se quedan parados ahí como si Como si quisieran morir Bueno, ¿sabes que podemos hacer chido, ahora? Granada ¿Qué? Granada 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 Toma Le doy a ese Grunt WTF Hay un Efebraid arriba ¿Te mataron? Sí, hay otro tranque Me dices que no aparezcas Caminas bien cagado Ya aparecí ¿Para dónde caí? No sé, pero yo vi ahorita un bache A ver A ver, me pongo por aquí De acuerdo al ángulo de trayectura Mi parquecito está aquí No sé No sé No No sé 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 Okay, vámonos ¿Alguna vez has visto algún Hunter volar? Jesús bendito, casi me da este Uy, me mola mi cagado Mira aquí cayó mi lanzacosas, ¿pero por qué me aparece una cosa en roja? Ya llegué, qué pedo, cómo se abre Abran la tienda Ah, ni aquí se puede hacer el típico de cambiar el arma Perdón Perdón No No, no, ah sobrevivió Se cayó Me mataron ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ah? Ya ¿Eh? 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 No, la DMR es en... ¿Eh? 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 Entonces la única pistolita con mira chida que tenemos es la pistolita Exactamente Exactamente Mi compañero Compañero Adiós Estoy muy listo No. Calibar Si No. 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 No No. 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 No, no. No. ¿Te mataste en cuanto a la base de... De sniperazos? Pero mira que tranquilo yo voy caminando por mi barrio, sin bronca Todavía me acuerdo con lo difícil que era manejar sobre estas cosas El que salta bastante cuando me cae a un barrio y ufff, no lo ves ¿Habras sobrevivientes después de esto? Sí Es mentira feo el juego wey ¿Y es del año tu nave? ¿El año del gal o qué? Aquí se puede hacer la de yo No, 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 no Prefiero caminar Prefiero caminar Double kill Triple kill Over kill Over kill Casi me cuesta la vida esa Ya, ya llegué yeah A donde Parde No 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 no! Jejejejeje Ay C Yo iba a distribuirle una vez los dos ghosts para... Oh, acá no me pasan al carajo. ¿Ya pareces? Ya. Ya. ¡Oh! ¿Qué no? ¿Para qué te mueves? Dale, vamos a darle al raid, ¿no? Vamos a darle al raid. La primera. Charles, pobrecito. ¿Lo agarraron en el aire? Ah, no, lo iba a agarrar en el aire. Me encanta cómo pega la gravedad aquí. ¿Qué tal? No hay nada, o sea, le das algo muy pesado y ¡puff! sale mal. ¿Dónde hacerlo? Eh... No hay nada. ¿Ahora dónde cer aper Pronunciation? ¿No. Oh diablo, esta Banshee Mori Como te hiciste invisible Pobre Banshee, esquivó mi lanzacohetes Este para atrás no? Si Debes empezar por ahí Ese Por ahí Ese Ese Ay mi parquecito esta allá junto Great Oh si lo pille Casi le doy Casi le doy Ahí esta Ahí esta Te puedo dar desde aquí Gracias por quitarlo Como recuerdo que era bueno Ya esta Ay 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 Jesús Te nazare Ay güey me rivetaste güey Literal me reventaste tú ¿Yo dónde reventé? Sí, lo esquivo y me dio a mí Ah, dash Ah, allá abajo va a haber uno con el sniper Es cierto ¿Por qué no se murieron? Lleguen sin morirse ¿Te regresas? Se no me matan dos hunters, pero sí me matan Gracias ¿Te le viste? Gracias Para buscar mis cosas Los acotas aquí Saltan mi bebé sniper Sniper Lleguen sin morirse ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lleguen sin morirse Lleguen sin morirse No me matan Chale, ya le veo alzando la granada. ¿Qué pasa si me caigo allí? ¿Esos son flot? No, son amigos. Oh, ya lo veo alzando las granadas. Chale. Chale. ¡Ahí es un tráf! ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde están mis amigos? ¿Ya viste al que tiene el Sniper? Eh, no. ¿Cuál es? Uno de ellos. ¿Y por qué lo tengo que matar, verdad? Quizás. 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 Fue un accidente lamentable. Quizás. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. ¿Dónde estás, amigo? ¡Dios! ¡Dios! ¡Uy! ¡Dios! ¡Muy, amigo! ¡Siii! Dos... No, no, es una Me atropelló la manchin muerta No manches Qué triste fue eso Lástima que no lo vi No lo vi para grabarlo ¿Sabes qué se me hizo muy buena parte por parte de estos monitos? El hecho de que las Ghost Y que no fue bien ¿Qué no fue bien? ¿Eh? ¿Eh? Es el lag No, no, no Jajaja Wow Ay ¿Qué haré de mí, vistes? ¿Qué haré de mí, vistes? Bueno, vamos a buscar a mí ¿Qué haré de mí? ¿Qué haré de mí? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok ¡Vamos! La, 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 la ¿The fuck? Si cualquiera puede ¿La, la, 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 la... No Creo que ese tiene trampo ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 No, no, no Vamos a mirar el X Si damos toda la vuelta Vamos a mirar el X 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 Te gusta ser muy gracioso siempre Te quedas No ¿Ves? Ok, ves ¡Vamos a mirar el X Y ahora a buscar mis armas! Y ahora a buscar mis armas Que quien sabe en donde vayan a estar Aquí está Aquí está Aquí está el Sniper Uy, 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 tú me hiciste cuantas granadas Eh, me morrí ¿A poco? Uy, regresate, no mames Voy ¿Sigues vivo? Sí, sorprendente Jajaja Jajaja Lo manches Una, dos, tres ¿Qué pedo? ¿Qué un pedo de monito? ¿Qué onda mi Sniper? Neta, güey Se quedó ya Se quedó ya Ah, ven eso, ¿verdad? Uy, güey Soy un crack Mira, mira, mira ¿Puede venir hasta acá? No, la verdad es de nuevo Recuerda que tendremos un Jackal aquí ¿Se lanza a cuates? Ven, hasta tú te solito te haces daño No manches Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, aquí todavía explotan las cosas, este, rosas Se lanza a canadas a lo güey Poder secreto del jefe maestro es poder regenerar a nivel molecular granadas Ándale Ándale Habilidad única Qué envidia Carísimo, por cierto De París No manches Espírate tú, güey Es tu vida Esto Esto es el lugar que sí Ah, malito Si ya fuera una puissola Ah, todo A ver aquí Ah, ay, ay ¿Qué es esto? Ahora tenemos un problema Ay, güey ¿Qué es esto? ¿No tenemos un problema? No voy a encontrar el espíritu que bella es la vida oh oh ¡Ato! ¡Oye, oye! ¡Ato! Ahora sí... ¡Estoy viendo la cheda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Enoc? ¿Sabe de una granada que salió de repente volando por mi espalda? ¡No! ¡No! ¡No, να! Invisible Le di un headshot mientras volaba Calculado ¿Llegué tarde? ¿Algo? Un poco ¿Llegué tarde? Pobrecito No No sé si es aquí donde está el cráneo ¿Hay un cráneo aquí? Ah, están arriba, ¿no? Ah, están arriba Pero no sé si es en este nivel Bueno, en esta parte ¿Puedo? ¿Vas a trepar? No sé, te digo que no me acuerdo si es en esta parte Creo que no ¿El lock? Ah, ok, ok Ah, es que reaparecí Ah, reapareciste Sí ¿Qué reapareciste? Chistosito este Jajaja 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 Según yo Aparecen hunters al final Jajaja ¿Qué te digo? Jajaja 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 Un lanzacohetes Están entrando un lanzacohetes ¿Qué me mató? Alejaos, alejaos 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 Ya Chido Alejaos Corre, 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 corre Ahora, ¿dónde cayó? Hijo petito Por favor, dime que nada más del que traes tú No Los cráneos se activan al azar, ¿verdad? No No, yo los activo No, yo los activo Los pone el radar Ah, es que tenemos el cráneo de que te quita uno y Tenemos hunters al otro lado Uy, se quiere vengar Se quiere vengar ¿Qué? No veo en internet No, yo los estoy volando No, yo los estoy volando ¿De ahora no es aquí lo del cráneo? No 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 No, 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 no. Ah, no aguantas nada, güey. Hermana, si está bien. No, 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 no. ¿Viste cómo me morí? Ya, ya, ya. Te voy a cagar, güey. ¿Tú estabas aquí? Y tu porquésito está acá. Y vi que tu arma salió acá. Ahí está. Esto está uno. ¡Lol! ¡Lol! ¡Huy, güey! Ah, hola. ¡Huy, huy! ¿Te moriste? ¡Huy, huy! Cúbreme, cúbreme. ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? Cúbreme, güey. La fue llegada. ¡Quítate de ahí! ¡Oye! Ah, este... Ya me mataron. Ya vi, genial. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, el otro jugador. ¿Pero quién eres, pues? O sea, en la vida real. Ah, soy un buen amigo de nuevo. ¿Cómo te llamas? ¡Joder, no te puedo decir! ¿No eres Alexis, o sea, Alexis? ¿Ah, es que soy Alexis? ¿Es Alexis? ¡Ay, hola! Hola, ¿cómo estás? Adiós. ¿Morimos? Sí. Ah. Ah. Ya viene para acá el cuantos. No, yo acá la tengo. No, yo acá la tengo. Ah, qué pedativo. ¡Me morí! Sí, ya vi. Ya me voy a... A la zona de revivición. A la revivición. ¿Ah, ya? Ay, ahora ya, ya reviví. A ver, ¿dónde está? Oh, pero sí lo maté. Chingón. No, yo creo que yo lo maté. No, ese es un puerquesito al lado de mi puerquesito. ¿Tú por qué yo lo maté? Sería una pena que te matara. Mira. No, 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 no. No, no, no. Mira la pistoleta que es lo mismo. ¿Sabes algo que estaba impresionado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy impresionado que tus brujas hayan permitido que... ...se haya... ...aah, ¿qué pensas? Ah, ¿qué pensas? Bastante. Buenas tardes. ¡Ay, mamá! Tengo una pistolota. Para vos. Y se fue. Pero lo logré destruir antes de que... ...se ira volando. ¿Dónde está? 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 Querido campañero, ¿cómo es posible que vos se haya... ...cedido ante ellas? Eres muy chistoso, ¿eh? Ay, güey. Ese revista fue grabando YouTube porque fue épico. Y eso también lo grabaste. Creo que un cráneo está aquí. Yo morí. Tienes un Banshee, por cierto. Esclaro. Sabía que alguien me disparaba. El segundo karton... ...la trayectoria. ¿Dónde está el Klaner? ¡Uy! ¡Hunters! ¡Uy! ¡Hunters! Tantos no eran cráneos, eran hunters. Me apularon. Sí, ya vi. Morí. Morí aventando granadas hasta el fin. Vamos, ven por mí. Tú no. No te muevas. Ah, fuck. Pues mis armas están muy cerca de la sala de control ahora. Ay, ay, ay. Qué mierda es. ¿Qué es esto? Ahí sí. Esto para darle, darle, darle. Eso va a ser. ¿Lo va a ser así? Sí, así. Esto no va a jalar. Sí, lo va a jalar. Sí, lo va a jalar. No lo voy a jalar. No lo voy a jalar. No lo voy a jalar. Y aquí están los Hunters Unión Meta otra vez Salí volando Otra vez Venganza ¡Suscríbete! perdido en acción perdido en acción esto es persona ya te quedé en suerte que perdido Así se hace esto No, no, no Mierda, otra vez Está bueno en eso Sí, se me eskipo ¿Te reviviste? Si te estás peleando con ellos A ver si aquí regresándome Ya Tienes un Floth ¿Floth? Hijo de tu madre Te moriste Ya Ya No Hijo de tu madre jajajaja jajajaja jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaj fuego ¿Te adjustable? Esa espalda Ya, vamos WTF? Espera, espera, espera Ven, ven, ven Te voy a aumentar una granada Mita esas patras Espérate, uno, una Dos, tres Ah El escurrito se quedó en el aire No hay 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 La venta en la banda de Heim De este Heim Porque el Creo que es el 4 Para adelante Si eh Si eh No tenemos ni lanzacohetes ni nada Y nos tocan unos raids No hay ¿Qué pasó? ¿Verdad? Nooo Opsi, opsi No, no, no Córrele, córrele hasta arriba Córrele, córrele, córrele Nooo, sias Uy Pues sántale encima de él O regresate a la sala ahí Ufff Viste que es el que estuviera a ver Ya, vente Vente crack Vente No, no, no Aquí caí La secuencia está en alguna parte Llegué Pero desapareciste No, no 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 Ay, güey No 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 Dejame aparecer ahí, déjame aparecer ahí, déjame aparecer ahí ¿Cómo llego allá? ¡Ah! 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 Dejame aparecer ahí ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No! 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 Si puedes hacerme saltar que sea hasta arriba Eso es fácil ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Jesús bendita! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Te puedes dejar para atrás? Es personal ¡Oh! 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 surname ¡Oh! 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 surprise Atrás de ti hay un run. ¿Te apareces? Hay un run. Desgraciado. Bueno, ya. Ya te había tardado en desquitarte. Perdón, es que te vi y fue así como que la oportunidad perfecta. Sí, sí, sí. He tenido ese sentimiento. Está bien, lo haré. Tú, lo siento. Mira, acá está tu lanzacuetes. ¿Esta? Sí. ¿Dónde está? Acá, de ese lado. Es lo peor que me van a preguntar. Ahora, ¿y dónde está mi sniper? ¿De cuál asco? Venga ahí. Me morí. Me morí. Me morí. Oh. No. ¿Grunt con lanzacuetes? No. No. ¿Este? Sí, apareciste. ¿Pareciste? No. Salió volando. Pero te dejan a buscar mis armas. Otra vez. No. 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 No me digas que ya abriste la puerta. Noo. 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 Buscando mi lanzacohetes Y viendo las veces que morimos No se sabe No se oye 2 2 3 4 5 6 6 12 8 8 10 12 12 15 16 16 18 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 23 24 24 25 22 23 22 23 24 ¡Bee! ¡Bee! Y si terminamos ya la misión ya nos falta bien poquito Ok Fingiré que no recibí esa granada, ¿eh? No, no la granada es Ah, dicen que por aquí si te subes aún, si te pones cerca de una torreta escuchas, este, ballenas ¿Serás? Ah, me morí Ya vi Pero mira, 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 encontré una nueva forma de llegar, mira, 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 mira A ver cómo ¡Wow! No molesta, si ahorita llegué así ¿Ves? ¿Ves? ¿The fuck? Vi cómo saliste volando ¿Qué? ¿Pero cómo? Ah, esto es el zapatismo Ah, esto es el zapatismo Mira, ven, si te pones, creo que es aquí Mira, ven Mira, ven Mira, ven Ven, acá donde estoy Mira, ven, acá donde estoy Te pones aquí, ahí es así como que ballenas No tienes que prestar mucha atención Me voy a caer Mira, 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 esta es la cheetah T chilling Mira qué Me encantan las texturas, como están muy exageradas Es que no, aquí había un cráneo Había hundredσω arriba Justamente tenemos un problema ¿Dónde está? Aquí está Espera, espera, espera Covenant forces in the vicinity have been eliminated Let's move on to Halo's control center Al fin después de tanto Hemos llegado Hemos llegado Después de 102 minutos minutos ahí es cuando nos encontramos al flot o todavía no es en el siguiente nivel pero que te parece si lo jugamos el siguiente que va a ser para otro capítulo, lo jugamos en legendaria no con tantos cráneos pero sin armas infinitas ok podemos ir cambiándole no todos deben de ser igual no lo sabemos pero veamos la animación así es es un internet de 100 megas ¿qué es lo que estás hablando? ¿qué es lo que estás hablando? nos quedamos enfocados Halo ¿cómo lo usamos contra el covenante? este reino no es un problema es algo más importante algo mucho más importante el covenante, está bien este reino es el forerunner dame un segundo para acceder sí, el forerunner construyó este lugar y se construyó un mundo de la fortuna para que... no, eso no puede ser si, si lo asustamos nos murimos todos Andy, hay que saber hay que ser señores desértete me perdón el covenante se fundó se fundó en esta rique algo horrible y ahora están miedo algo se fundó el capítulo tenemos que parar al capítulo ¿quínes? los hayes no nos permiten no nos dejaría entrar no entiendo no hay tiempo salte de aquí encuentra el capítulo paráquense antes de que quiera Es como te dice tu jefe, tráeme un café, chihuahuas. Es más rápido. El chorillo, la luz o el sonido. Pues tú dices my friend. Tranquilo, paramos, mi querido amigo. Está bueno. Pero obviamente la próxima vez que entremos aquí, va a ser ya con diferentes cráneos. ¡Ah, desgraciado! ¡Ah, desgraciado! ¡Ah, desgraciado! ¡Ah! ¡No, vuela! ¡No, vuela! Nunca he tenido la oportunidad de caminar. ¿Te das cuenta que estamos en Tlaxcala? ¿Te das cuenta que estamos en Tlaxcala casi casi? Yo creí que en Chiapas. Yo creí que en Chiapas. ¡Ah! ¡Sí, te vi! ¡Ah! 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 ¡Ah, perro! ¡Ah! Muy bien, chicos, recuerden que si tienen un amigo con el cual jugar Halo, recuerden siempre matarse porque es lo más divertido que siempre haces. Cuando no te tomas en serio el juego, ve cómo vuela. Checo, ¡muy bien, chico! ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! ¡Uy! ¡Ese casi se tía! ¡Qué bonita! ¡Aaah! ¡Qué bonita esa amistad, hermano! ¿Qué? Ah si te muriste Pues lo están Llegué hasta arriba Ay güey Gracias Gracias Esto ya es personal Ay cómo me da Qué una pena que Ay güey enanitos verdes Llegué 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 Sí, no llegué Muy bien chicos Recuerden darle like, suscribirse Y compartir con todos sus amigos Si no han visto esta serie antes Pues Están en el canal, están en la lista de reproducción Que ahorita van a ver en este momento Nos vemos en la próxima En la próxima Vale Vale Llegué